director de obras de la municipalidad, precisamente de la capital, Cabo Policán, ¿Cómo le va a Omar Andrade en Sonda TV? Saluda, buenos días. Hola Omar, un gusto como siempre, este, y saludo a todos a bienes del piso. Cabo Policán, bueno, ¿Cómo están? ¿Cuál es el avance de 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 obra que tiene a esta altura la arteria allí de de capital? Que tiene un flujo muy importante, que es realmente muy muy céntrica, porque es el ingreso a lugares este muy puntuales, estratégicos de de la de la capital, como es la calle Urquiza. ¿Qué avance de obra tiene en este momento, Cabo Policán? Bien, Omar, te comento, en calle Urquiza se está trabajando con normalidad, este, estamos cursando el séptimo mes de de trabajo, eh, llevamos un avance del ochenta por ciento, en donde se están realizando actualmente todos los ítems vinculados a hormigones, que son generalmente los que están en la última etapa de la obra, y bueno, eh, con todas las expectativas de terminarlo en tiempo y forma, como hemos venido haciendo con las otras obras anteriores. ¿El tiempo proyectado, cuál era, para cuándo estaba previsto? Terminar, digo. ¿Cómo? Digo, el tiempo proyectado, para cuándo estaba previsto, o sea, ¿están dentro de los de los plazos establecidos? Sí, 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 en plazo, eh, son ocho meses, que, que es el plazo normal de la obra, eh, esto se estaría complementando recién el mes que viene, durante octubre, y si bien, eh, se ha desarrollado completamente normal, eh, una vez que comenzó la obra, se detectó que un sector puntual de las cloacas, vinculado a, a la zona de la avenida Córdoba, eh, no estaban en condiciones como para que duren una buena cantidad de años, eh, en buena, en buen estado, entonces eso se, se va a realizar un cambio de la cañería matriz, que eso no estaba previsto, y no se puede detectar previo durante el proyecto, porque se hace un sondeo, se hacen calicatas, y recién ahí se puede evaluar estas cuestiones, y quizás puede llevar, a ver, un tiempo prudencial, como para que, lo principal es que una vez terminada la obra, no se tenga que demoler el pavimento nuevo para restaurar las cloacas. Claro. Y eso, yo creo que es, eh, un plazo prudencial, puede ser un mes, pero estamos hablando de noviembre, y no estamos hablando de ningún tipo de demora exagerada, como puede llegar a aparecer o a interpretarse por esa, esa tarea adicional que se va a realizar. Claro. Bueno, es una materia muy importante, que, bueno, que merecía una, eh, allí una intervención también, este, importante, ¿no? Porque entiendo, yo, yo, recuerdo que cuando iban a comenzar con la obra, se hablaba de, de un sector, de esa calle, que había un, un antiguo canal, que había quedado debajo del pavimento, y todo eso había que, que remover, este, eh, la condicional, de algún modo, ¿no? Claro, lo principal, lo malo en este tipo de, de obras, es que una vez concluidas, que queden todos los servicios funcionales, que queden todas las tareas descompletas, eh, para mí me parece, eh, quizás hasta desde lo técnico, y desde la responsabilidad de incumplimiento ante los vecinos, y ante todos los usuarios de, de una calle, el hecho de, eh, realizar una obra de esta envergadura, con todo lo que implica de un esfuerzo municipal importante, y que posteriormente, ya sean semanas o meses, eh, surge un tema de cloacas, surge un tema de agua, que también ahí se, se hizo la, la restitución de todas las cañerías domiciliarias, entonces, por eso es que se decidió con un muy buen criterio, eh, reemplazar este tramo de, de caño matriz, que son alrededor de setenta metros, no es mucho más, que ya, por el tiempo que tenía esa cañería, la falla iba a ser en el corto, mediano de plazo, y bueno, todo lo que representa después, volver a tener una molestia por, por, por la obra, más el, el gasto técnico y económico que, que estas, estas causas tienen. Eh, esto se realiza en forma conjunta con, con vialidad provincial, o no tiene injerencia en esto, esa área. No, esta otra en realidad, eh, se hace, se está haciendo de manera integral, más que nada vinculado, eh, a la parte vial, eh, que está abordada, eh, por el municipio, y, eh, la parte sanitaria, que estamos, eh, eh, trabajando en conjunto con OCE. Claro. Eh, ellos nos dan un, un respaldo en pan, en cuanto al tema de, de las convenciones domiciliarias de agua, eh, y la parte de, eh, de cloacas, tanto el caño matriz, como las acometidas para cada domicilio, este, pero es fundamentalmente un, un trabajo, eh, municipal, esta obra específica. Si bien tenemos otros convenios con, con vialidad provincial, pero están más que nada vinculadas al tema de repavimentaciones y otro tipo de pavimentación, no solo de, 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 la parte técnica, sino en un abordaje por otros sectores. Bien, eh, además de, de, de esto, la calle Urquiza, Cabo Policana, este, está, en carpeta, está proyectado, eh, lo de, la calle Libertador y, y Córdoba. Eh, eso, eh, ¿cuál es la situación hoy? Bien, en, 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 el tema de las repavimentaciones de las tres avenidas, este, eh, comenzamos trabajando por Ignacio La Rosa, que se concluyó también en tiempo y forma el, el tramo que va desde Mendoza hasta Salta, que ese es un procedimiento completamente distinto, eh, a lo que se está realizando en calle Urquiza, ya que en estos casos se hacen selladas juntas, se coloca una carpeta de dos centímetros y medio de concreto fáltico, y después cuatro centímetros, eh, de concreto fáltico en caliente, para que quede terminado. En estos casos, la intención es continuar, hemos estado por ahí, eh, acorde al, al tema del clima, que es determinante para las tareas de colocación de pavimento asfáltico, en estos meses no se ha estado trabajando, ya que el asfalto, eh, llega completamente eh, endurecido a la obra cuando las temperaturas son muy bajas, y perjudica mucho el trabajo de compactación, y la intención es continuar primero por Ignacio de la Rosa, desde Salta hasta Urquiza, que es lo que estaba previsto, para que ya la, la avenida Ignacio de la Rosa quede completamente terminada, y recién ahí, posteriormente, a unos ensayos que estamos realizando, eh, en calle Córdoba y Libertador, recién darle curso a las otras dos avenidas. Este, por supuesto que lo que se planificó a través de un pedido muy firme del intendente, es no cortar las avenidas, por todo lo que representan para, para el tránsito de la ciudad de San Juan, sino que trabajarlo por medias calzadas. De hecho, en Ignacio de la Rosa, en ningún momento se realizaron cortes completos de calzadas, se trabajaba en media calzada, y se circulaba por la otra mitad. Yo creo que para el caso de Libertador, eh, y Córdoba, se va a realizar de la misma forma, incluso tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, que ya tenemos delimitado la zona de trabajo por los bulevares, y entonces eso quizás en cierta forma puede facilitar de alguna forma, eh, siempre trabajando con precaución, eh, que, que la obra sea igual de ordenada que fue en la, en la avenida Central. Es decir, entonces, que de, de marchar todo normalmente, los primeros, eh, meses del año que viene, estaría completado todo lo de Córdoba, Inés de la Rosa y Libertador. Claro, estamos con esa firme intención, este, como decía recién, lo primero va a ser continuar por la Ignacio de la Rosa, que eso seguramente estamos agotando los, los recursos como para que, eh, sea en estos meses venideros, y, 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 bueno, respecto a Ignacio de la Rosa, de Libertador y Córdoba, eh, también, tal como lo, lo mencionás, estaría previsto como para que en los primeros meses del año que viene ya también se le pueda dar cursos y terminar con, con estas obras que, que han sido postergadas durante años y que son muy importantes y se está haciendo un, un esfuerzo, digamos, en conjunto con, con vialidad provincial como para que las podamos tener lo antes y mejor posible. Y después que viene, ¿hay algo ya más o menos planificado? Perdón, ¿me repetís, Omar, que salió muy cortado? Sí, digo, digo, después, ¿qué, qué, qué viene? Si hay algo planificado, digo, por ejemplo, con otras arterias, eh, capitalinas para avanzar con algo similar como en estas, eh, tres calles. Bien, bien, eh, en, en, respecto a pavimentos, eh, tenemos proyectos que actualmente se están, se están analizando por, por distintos lugares, este, quizás no me animaría a darte un lugar específico, pero sí se están gestionando convenios, porque si bien en pavimentos, yo creo que desde esta gestión se ha dado, digamos, un, un auge muy importante sobre muchas arterias que estaban postergadas, por mencionarte algunas muy brevemente, la avenida Rawson, la Juan Cufré, la, la nueve de julio acá de Rawson hacia el este, entre otras, este, y la intención es seguir con pavimentaciones porque eh, hay muchos sectores donde realmente las losas de hormigón, eh, en donde en capital tenemos en el orden de cien kilómetros de pavimentos de hormigón y tres cientos kilómetros de pavimentos asfálticos, este, son datos exactos, ¿está bien? Eh, que no se les ha realizado mantenimiento durante muchísimo tiempo, entonces las losas o han cedido eh, en horizontal, desplazándose, o incluso tienen un un desnivel, y esos desnivel son muy peligrosos, no solo eh, para, para, para una moto, para un un ciclista, sino que para el vehículo mismo se puede perder el control, y bueno, para tratar de evitar esas cosas estábamos con planes de repavimentación muy importantes, y que creo que en en el tiempo eh, van a terminar siendo obras eh, por decirlo de alguna forma emblemáticas o inéditas, porque si tiempo para atrás analizábamos la la pavimentación del Ignacio de la Rosa, de las otras avenidas que te he nombrado, quizás era impensado en el corto plazo, y y bueno, desde el municipio se está haciendo todo lo posible como para tener respuesta en en ese sentido. Perfecto. ¿Y qué es lo que da más 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 resultado? ¿El concreto o el asfalto acá en la provincia, digo, por las temperaturas y todo lo demás? Eh, mira, en realidad, eh, lo lo ideal a a día de hoy, creo que en todo el mundo se está utilizando, es concreto por una cuestión de que tiene un confort mucho mayor, este, fíjate que cuando uno hace pavimentos de hormigón, necesariamente tiene que hacer juntas de dilatación, que son las que separan los paños de hormigón, y eso en el tiempo termina repercutiendo, porque o una losa cede, o por un error de compactación, eh, hay un asentamiento diferencial, o alguna cuestión de esa, y es mucho más agradable el, el, digamos, el andar sobre, eh, pavimentos de asfalto que de hormigón. Incluso las tecnologías actuales, quizás, cincuenta, sesenta años atrás, eh, se hacían de hormigón, porque el hormigón era mucho más duradero, entonces uno hacía con hormigón, no sé, la avenida Libertador y sabía que tenía hormigón para cincuenta años sin problema. Hoy por hoy el pavimento asfáltico tiene una duración, eh, haciendo bien los trabajos y los ensayos de laboratorio, con esos, eh, somos bastante minuciosos en esos controles, eh, de quince o veinte años, y cualquier inquietud, también hay máquinas de última generación, que son las fresadoras, en donde directamente no hace falta seguir recapando sobre el asfalto que ya está. Se hace un fresado que sería literalmente, eh, sacar el asfalto que estaba y se coloca asfalto nuevo y el, y el nivel de, del asfalto terminado sigue siendo el que, el que tenía originalmente. Entonces de esa forma hoy por hoy yo, yo apuntaría a la gran mayoría, eh, de trabajo en concreto asfáltico en caliente. Eh, no solo por la tecnología del asfalto, sino por la maquinaria que hay disponible, y por los tiempos que lleva la obra. Claro. Este, hoy sería impensado quizás hacer losas de hormigón y decir, bueno, voy a tener cortada, no sé, la calle Mendoza, para hacerlo de hormigón, como se hizo muchos años atrás, eh, tres o cuatro meses. Claro. Entonces, en mi opinión, yo creo que el concreto asfáltico está dando muy buenos resultados en, en, en todos los, en todos los sentidos posibles. Perfecto, Cabo Policán, le agradecemos eso ha sido muy amplio, muy explicativo, además, este, por toda la información que nos ha brindado para, eh, bueno, eh, informar a la, a la gente de, de, de la capital que está abida, bueno, de, 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 de conocer cómo, cómo avanza todo esto, eh, que son avances importantes en, eh, arterias que tienen mucho flujo, como decía al comienzo, y que van a traer un gran beneficio para los vecinos, no solamente, sino también para el tránsito. Le agradezco, Cabo Policán. Bueno, Omar, un placer, estamos a disposición para cualquier inquietud, muchas veces, eh, les pueden preguntar algunas cosas puntuales. Seguro. El teléfono mío está, está disponible para responder lo que haga falta, y un gusto, como siempre. Bueno, un abrazo. Por seguir las, las obras. Le mando un abrazo, que anda muy bien. Un abrazo, que hay un excelente día. Ahí está, Cabo Policán. Nievas, entonces, subdirector de obras de el municipio de la capital, bueno, poniéndonos al tanto de cómo avanzan las obras en la calle Urquiza de Capital, eh. Señores, esto es lo que pasa.